El juego de la Selección Sub-23 esta mañana en Marbella, José Ramón, un partido que se estaba dificultando para el conjunto de Jaime Lozano. Sí, porque el equipo árabe, el equipo saudí salió con mucha fuerza en el primer tiempo y presionó. Al equipo mexicano no dejó salir tranquilo, presionó la portería de jurado, no había movimientos exactos de los jugadores mexicanos allá atrás y presionó al equipo saudí. Finalmente, en el segundo tiempo hizo algunos cambios de Jaime Lozano, mejoró el equipo mexicano, marcó un gol muy bueno en el centro de Mozo, que remató muy bien Zendejas. Aquí lo vamos a ver, ahí está la jugada. Y después empataría al final con un penalti el equipo árabe, el equipo de Arabia Saudita. Yo creo que es un partido amistoso, un partido de preparación. Como todo el mundo sabe, le faltan jugadores a esta selección, no tampoco van a ser muchísimos. Entonces, habrá cinco, seis o siete jugadores que le faltan, que van a complementar el grupo de los que van a ir a los Juegos Olímpicos. Entre ellos, aquí está la alineación del día de hoy. Jurado, Mozo, que jugó muy bien, Guzmán, Vázquez, Vázquez también jugó muy bien, Mayorga, que apareció, Angulo, Lira, Cervantes, Zendejas, que marcó el gol, Aguirre y Sánchez. Después vinieron cambios y además a esta alineación vendrán jugadores extras si es que los clubes europeos los prestan y la federación hace los contactos. Bueno, ya eso, por ejemplo, el Ajax ha dicho que no y aparentemente el Betis ha dicho que sí sobre Lainez. También, según pudimos enterarnos, podría ser que Andrés Guardado también refuerce al equipo. Andrés ha dicho que le gustaría estar en Juegos Olímpicos y la federación mexicana de fútbol podría considerar, hasta como parte de un homenaje a la carrera de un capitán, darle la oportunidad de ir a Juegos Olímpicos. Hugo, ¿cómo verías a Lainez y a Guardado siendo parte de la selección olímpica de Jaime Lozano? Pues habrá que preguntarle a Jaime Lozano qué jugadores son los que él siente que le hacen falta, David, porque uno de afuera puede sugerir a varios jugadores, ¿no? Pero él es el que tiene que comprometerse consigo mismo porque él sabe lo que realmente le hace falta. Tiene bien estudiado el esquema, las formas y sabe dónde puede reforzar con ese liderazgo, esa personalidad, esa calidad y ese talento en las líneas que le haga falta, ¿no? No sé si puede ser en la defensa central, haciendo la columna como regularmente se ha estado haciendo cuando vienen jugadores mayores, vienen a reforzar esa estructura, ¿no? Esa columna vertebral, un central, un centrocampista y luego un delantero y sobre ellos viene la jerarquía de todo el equipo. Pero bueno, habrá que esperar. Pero lo de Diego Lainez, pues me sorprende que no siendo fecha FIFA, pues les den esa facilidad tanto a Andrés como a Lainez, ¿eh? Pero si no juega con el Betis, casi no juega con el Betis. Pero Guardado sí juega con el Betis. No, no, Guardado sí, pero Guardado... A lo mejor Guardado, el Betis entiende que está también en la parte final de su... Va a entrar el último año de contrato y yo creo que va a ser... Tú tienes, Feiterson, una lista ahí de jugadores que el Tata Martino y Jimmy Lozano están platicando. Somos siete jugadores. Si la puedes poner, ponla ahí, verás. Ahí nos damos cuenta qué jugadores pueden ir con esa selección. No, no, de acuerdo, José Ramón. Y que les deje los clubes, José Ramón. A ver, ahí están Carlos Rodríguez. Sí, que le dé permiso. El jugador de Monterrey, puede ser también una opción. Está Jorge Sánchez de la América, el lateral. Está Edson Álvarez, pero ya el Ajax ha dicho que va a ser complicado. Sebastián Córdoba de la América podría ser una opción. Uriel Antuna de las Chivas también podría ser una opción. Y Diego Lainez, que aparentemente tiene el visto bueno del Betis ya la... Pero fíjate, fíjate, David. Algunos dan la edad, a excepción de Charly Rodríguez, pero los demás todos dan la edad perfectamente para jugar con la selección. Ahora, Lainez, si el Betis lo quiere prestar, adelante. Pero aquí no solamente hay que dar la edad, sino que tienes que tener el permiso de tu equipo, porque no es una fecha fíjate. Correcto. Aunque des la edad, si el Betis no quiere mandar a Lainez, no lo manda. Y los equipos europeos va a ser muy difícil que los presten a Lainez. Puede ser que sí, porque es un joven, es un novato que está desarrollándose. No juega, no juega. Y juega poco. Pero si le presta también a Guardado, pues ya son dos jugadores en época en que el Betis, hay que recordar que está en la Europa League. Es verdad. Roberto, ¿cuál será el objetivo de esa selección para ti? ¿Ves a esta selección olímpica mexicana compitiendo por subir al podio en Tokio? La veo con la capacidad necesaria para competir, para aspirar a una medalla, pero no la veo entre las tres favoritas. Lo que pasa es que ya tomas como parámetro lo del 2012, que fue extraordinario, sorprendente, inesperado y muy meritorio, ganado a pulso. El mayor logro en la historia del fútbol mexicano, creo que es ese del equipo dirigido por Luis Fernando Tena. Tampoco se esperaba gran cosa en aquel entonces y terminan con el oro. Claro que pueden pelear ahora, pero no la veo tan fuerte esta selección. Han servido estos partidos amistosos de preparación. Me imagino que Lozano sabe que el nivel mostrado ante Arabia Saudita, ante Rumanía, no alcanzaría para una medalla. Y sí está ahora ante el dilema de a qué jugadores llevo. No es tan fácil. Hay jugadores que individualmente sabes que tienen su peso y que le pueden dar un salto de calidad al equipo. Pero tienes que pensar muy bien en no trastocar el juego colectivo. No es nada fácil. Yo sí pensaría en Guillermo Ochoa, un portero de otro nivel, porque además en el caso de la portería no afectas para nada el desempeño del equipo, no lo que ha venido trabajando. Si Lainez cuentan con él, buenísimo, porque además no estás utilizando a uno de los mayores, sería una aportación magnífica. Al frente, quizá un central como Moreno, en medio sí guardado Héctor Herrera, pero cuáles son elegibles, cuáles tendrían permiso, y después cuáles te van realmente a reforzar al equipo, cuáles no van a afectar tanto ese funcionamiento. Porque ante Francia, que es con el adversario, ante el que se presentan en los Olímpicos, pues veremos a cinco o seis futbolistas, tal vez que no han estado en todo el proceso hasta el momento, muy bien llevado por Jimmy Lozano. Sí, el grupo de México no es nada sencillo, mire que enfrentar a Francia, que es una potencia mundial del juego, y está Japón, que es el equipo anfitrión, cuidado, bueno, Sudáfrica es el más débil de todos. Ahora, José Ramón, si tener a escoger entre ganarle este verano, tener una revancha con Estados Unidos y ganarle, o ganar una medalla de bronce en Juegos Olímpicos, ¿qué prefieres? No, pues lógicamente acercarte a las medallas, tienes razón Roberto, este equipo que tiene Jimmy Lozano, no está para, en ese momento, para acercarse a las medallas. Reforzado, posiblemente, alcance, puede ser, oro, que sería maravilloso, plata magnífico, y bronce muy bueno. Acercarse a las medallas, competir, no es fácil ganar unos... Competir nada más, competirlas, punto. Porque hay equipos muy fuertes, está Francia, que va a ir muy bien reforzado, está España, está Alemania, hay equipos como Brasil y Argentina, Bueno, está Japón y Corea, José Ramón, cuidado con Japón, entonces, bueno, son 16 equipos, de los cuales, por lo menos, 7, 8, van a pelear las 3 medallas, oro, plata y bronce. Sí, de acuerdo. Hugo, finalmente, el milagro del 2012, puede volver a ocurrir en el fútbol mexicano, puede volver a ocurrir un milagro, porque para mí fue un milagro, es decir, para mí México no es una potencia mundial, preparada para ir y realmente ganar el oro, no hay esa planeación para hacerlo, pero puede volver a ocurrir un milagro inesperado, como hace 8 años, 9 años. Bueno, se le puede llevar milagro, porque no lo esperábamos nadie, sino, sabíamos que iban a hacer una buena actuación, pero no al grado de ganar la medalla de oro, que fue fantástica, inolvidable, como dice Roberto. Ahora, hay jugadores de calidad, de mucho talento, pero falta que los equipos apoyen, como dijeron el director técnico de la selección, Tata Martín, o de los directivos, dijeron, vamos a ayudar a la selección olímpica para los Juegos Olímpicos, y les vamos a dar a todos los jugadores que quiera. Los que dan la edad y que juegan en México, o en equipos mexicanos, se los tienen que dar todos los que necesite Jaime Lozano. Y luego los dirigentes tienen que hacer gestiones, espero que ya lo están haciendo, y si están diciendo que en el Betis ya están cediendo, para que Diego Lainez y Andrés Guardao, podría ser un refuerzo importante, así puede ser con otros equipos, dan la edad a unos, y otros no dan la edad, pero si poner un Jesús Corona, un Irving Lozano en la delantera, reforzando a esta selección, podríamos pelear, podríamos pelear por las medallas, siempre y cuando fueran esos jugadores, pero como no se lo van a permitir, los equipos de estos europeos, sobre todo, ahí es donde viene la duda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!